Música Sí, estamos felices. Nosotros cada graduación confirmamos la tarea es como el cierre del año. Después nos queda el festejo de fin de año y todo lo demás, pero esta graduación fue muy particular porque fue una gran cantidad, o sea, no solamente la calidad de los proyectos de vida y de los testimonios, sino la cantidad de asistidos que lograron consolidar su proyecto de vida, porque ese es el eje central de la graduación, o sea, la consolidación del proyecto de vida, del encontrar un para qué vivir. Y bueno, en este año particular fueron aproximadamente 90, eran muchos, o sea, difícil contarlos de todas nuestras casas, de todas las edades, que también eso es muy importante, muchas mujeres, que también es un desafío de todos los días, de nuestro trabajo, que está dentro del sueño del futuro, también de nuestro trabajo en Nazaret. Y bueno, fue un encuentro de casi mil personas en el acto, familias asistidos que están en proceso, que también les da fuerzas para poder decir, bueno, esta meta me la puedo proyectar, me la puedo soñar. Y bueno, son como casi 90 sueños realizados y el primer paso a continuar transmitiendo el mensaje de que uno puede encontrar un sentido de vida, puede ser feliz, puede reparar lazos familiares. Y para nosotros es importante porque es un trabajo, como lo explicábamos, es un trabajo muy, muy, muy duro, de mucho sacrificio, que evidentemente lo hacemos con mucho amor porque si no, no sería posible. Cuando vos decías, más allá de quienes logran ese proceso de la graduación, esos que están empezando o quieren empezar o están transitando, lo señalabas, pero me gustaría un poco que amplíes sobre esto porque es también el norte que le marca, mira, esto es posible, es bien material, demostrable. Sí, o sea, cada testimonio te da la, digamos, te puede ingresar en tu mente y en tu corazón la idea de que se puede salir, que podés entrar en un proceso de liberarte, de dejar la esclavitud de cualquier tipo de conducta adictiva, porque en definitiva es adherirte a una sustancia y vivir por y para ella te hace llevar a un proyecto de muerte y a sentirte solo. Y bueno, esto es poder cambiar de perspectiva, no es fácil, pero sí es posible. O sea, te lo demuestra el camino recorrido, el camino que hacen los graduados, te demuestra que es posible, con una buena asistencia y con la capacidad de la persona que está mal de pedir ayuda, y tanto él como su entorno, su grupo familiar, algún amigo que pueda llamarle la atención en esto de que necesita ayuda puede salir adelante y, bueno, nosotros estamos a disposición y tratando siempre de ser buena herramienta, permanentemente capacitándonos, teniendo como eje un trabajo con amor exigente y responsable y centrándonos en cualquiera que pueda venir a pedir ayuda, nos vamos a centrar en esa persona, en su realidad, en sus necesidades, en su forma de pensar, en su forma de creer, en su forma de comportarse para poder lograr que salga de ese proyecto de muerte y pueda tener un proyecto de vida, pueda amigarse con la familia con la que por ahí puede estar con sus relaciones rotas, ese tipo de cuestiones. Lo ves, se demuestra que eso Nazaret en realidad lo logra hacer, Nazaret como equipo, como familia, como comunidad de terapeutas que estamos al servicio para que eso se logre. ¡Gracias!